PIKACHU PIKACHU Salgo a vender PIKACHU Cuatro por diez para usted Buen día, señor Hoy la oferta es este tren ¡Mire qué lindo! ¡Un PIKACHU! Y quedé bien ¡Uy, qué nabo! ¡Mira a quién le ofrezco! Justo a Uyuta de la treinta y tres Por PIKACHU Me como un mes Lo sabía, lo sabía Por PIKACHU Me como un mes No 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 No